Ahora con el 100 vallas de chicas. Son 100 vallas, son 110. Esta es Kari Jerez, que es la posible más que posible campeona de España si no hay ningún contratiempo. El problema es que en las series semifinales hubo unas cuantas atletas que se fueron al suelo, entre ellas la que podría haber ganado la serie número uno, que es una junior de primer año que dio una sensación fenomenal, pero que tropezó en la última valla yendo destacada y cayó. Luego podría ser segunda Teresa Randonea, pero si todo es normal veremos a Kari Jerez, que les puede sacar en torno a 10 metros a la segunda clasificada. Ya veis que va maravillosamente destacada. Kari Jerez, que como veis sacó bastante tiempo y se saca el clavo, ahora lo vamos a comentar, de su descalificación en los campeonatos de Europa recientemente celebrados en Ámsterdam por haber hecho una salida nula. Una buena, muy buena marca, 13-15. Muy buena, muy buena marca de Kari Jerez. Esta chica que era atleta, hacía Héptalon y que hace dos o tres años se le cantó por las vallas y parece que fue un acierto. Veis la salida, Randonea y ella destacadas, luego Randonea saca un poquitín, tropieza un poquitín en el paso de las vallas. Kari Jerez destacada, lo que os comentaba, bueno, pues casi 10 metros con el resto de las competidoras. Se Randonea, segunda, tercera. Mirar el paso de vallas, la complicación de tres pasos valla, tres pasos valla, tres pasos valla, tres pasos valla. Tiene un tren superior fuertísimo que le ayuda a, bueno, pues tirar del cuerpo arriba, tirar de abdominales y, como veis, el impulso final hacia la meta.